¿Qué son los troles en internet y qué impacto pueden llegar a tener? Vení que te cuento. Perfiles falsos amigos, confines políticos circulan en las redes sociales en los últimos meses. ¿Cuántas cuentas falsas tiene Twitter realmente? Los troles son aquellos usuarios en internet que aprovechan cualquier oportunidad para hacer comentarios que pueden generar controversia y conflicto entre otros usuarios, con el objetivo de molestar, llamar la atención, desinformar y causar daño. Por otro lado existen los bots. Estas son cuentas que se programan para activarse y repetir ciertos mensajes. Esto puede hacer que otros usuarios se aprovechen de la situación y se sumen a los ataques. Algunas veces este acoso en internet puede llegar a escalar muchísimo, con ataques directos a personas, publicación de información personal y privada de la víctima, entre algunas otras cosas. ¿Qué es el doxing? Es revelar información de una persona, como su nombre real, su dirección particular, su lugar de trabajo o sus datos financieros a través de internet y publicarlo. De forma masiva, sin el consenso de la persona que lo publica. Actualmente este tipo de cuentas y acciones en línea tienen mucha presencia en acontecimientos del momento, como puede ser el ambiente político, de entretenimiento o actualidad, entre otros. Por ejemplo, previo a las elecciones presidenciales del 2022 en Costa Rica, Facebook e Instagram descubrieron una gran cantidad de perfiles, grupos y páginas que se dedicaron a difundir información falsa de los candidatos para la presidencia. Por lo tanto, se dio una investigación y se descubrió que la información venía de una agencia de relaciones públicas que ahora se encuentra vetada de las plataformas. La empresa Meta Casa Matriz de Facebook detectó perfiles, páginas y grupos que conformaban lo que identificó como una red de troles. El internet es una plataforma de demasiado provecho y utilidad, pero esto no quiere decir que no se preste para este tipo de situaciones de acoso y de difusión de información falsa. Por lo mismo, hay que reconocer estos problemas, aprender a lidiar con ellos y también ser mejores usuarios en línea.